¡Gracias! Si no tienes vida todavía Otros le sacan a la mamá Solamente cuando hay tenor o huayco ¿Por qué no le has traído a él? Para que se ríe un rato conozca a Cholo Juanito Pero Para todo este público presente Voy a presentarles estas sorpresas De paso Niñas, papá, papito Señores, ¿de quién su cochinada es? Señoras y señores De paso Por Rave Se encuentra un grupo ¿No saben de quién se trata? ¿Sabes de quién se trata? Está aquí en el escenario Y vamos a compartir el escenario Esta noche Con la agrupación ¡Maroyo! Claro, pues solo, Maroyo está aquí Yo me quiero sacar fotos Ya, escúchame, escúchame Maroyo va a subir al escenario Quiero que tú les hagas subir ¿Yo le hago subir? Sí, ayúdame en esa parte ¿Dónde están? Están en el escenario, abajo, abajo están En el camerillo ¡Ay no! ¡Ya, ya, ya! ¿Ya? Bueno, vamos a empezar Voy a presentarlos, señoras y señores Hoy voy a hacer un conteo De 10 a 0 Y entra el grupo Maroyo Porque ellos están aquí Decimos Señoras y señores Presentamos a Maroyo En 10 8 Antes, antes ¡El grito de las chicas! ¡El cindrío de los farones! ¡El grito de los niños! ¡El grito de los niños! Vamos a presentar al grupo En 10 9 8 7 5 4 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 8 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 11 12 12 14 12 14 14 14 15 15 15 15 16 17 16 18 19 20 20 20 ¿Me mandas? Oye, chulo. ¿Qué cosa? Me mandas al grupo. Señoras y señores, damas y caballeros, presentamos a Maroyo en 5, 4, 3, 2. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tu grupo, Maroyo? Sí. ¿Y pesa? Sí. ¿Y caro? Sí. ¿Qué estás hablando? No entiendo. Se ha accidentado, no sé. ¿Se ha accidentado? No puede ser. Se puede ser. ¿Cómo estoy estudiando las bromas, oye? ¿Está en el grupo o no? Sí, sí está, papá. Oye, no hagas bromas porque la gente ha venido por el grupo Maroyo y se va a rayar. No, caballero. ¿Qué cosa? Sí, Maroyo no hay, papá. ¿Cómo que no va a Maroyo? Pero están los lindos chiquillos. ¿Los lindos chiquillos? Sí, sí. Yo presento, además, además, todas las mujeres mañosas han venido a los lindos chiquillos. Ahí está apenas mañosas por los lindos chiquillos. Voy a presentar a los lindos chiquillos. Señoras y señores, presentamos a los lindos chiquillos de Maroyo en 5, 4, 3, 2, 1, lindos chiquillos. ¡Como ustedes! Señoras y señores, los lindos chiquillos. ¡Lindos chiquillos! ¡Lindos chiquillos! ¡Lindos chiquillos! ¿Qué ha pasado? ¡Qué paqueteña! ¡Te voy a pasar! ¿Dónde está el lindos chiquillos? ¡Me estás mandando al lindos muerto! Es que, caballero, como han pasado su excedente, su espíritu no más ha llegado. La gente se va a rayar. ¡Papá, no se va a rayar! ¡Es bailar bonito! ¡Escúchame! ¡Presenta al otro lindos chiquillos! ¡Es desh! ¡Mosculoso! Del gimnasio. ¡Está es mas Boa, presenta nomás al otro lindos chiquillos! ¡Mos! ¡Se van a dar cuenta! La gente de Rilán está acostumbrado a que le engañen. ¡No tranquilo! Señoras y señores, damas y caballeros, presentamos al otro lindo chiquillo. ¡A ustedes, el otro lindo chiquillo! ¡Juanito! ¿Qué está pasando? Pedazos de imbéciles, ¿qué me estás mandando? ¿Tú me has dicho el del gimnasio? ¿Es lindo chiquillo o linda rata? ¿Pero tú qué me has pedido? No he entendido bien, ¿lindo chiquillo o lindo chiquito? ¡Lindo chiquillo! Papacito, este es buen bailarín, no te preocupes. A ver, baila. Mientras va saltando, va creciendo. ¿Lindo chiquillo o lindo jocollo, mi mamá? Caballero, mejor presenta al cantante. Este con usted ya la gente se calma, el cantante está adentro. La gente se está dando cuenta. ¿Se están dando cuenta, caballero? Si la gente se daría cuenta, estarían salvando. ¿Qué dulces están? El cantante te va a salvar, papá. ¿Al cantante? Al cantante. Señoras y señores. Señoras y señores. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Un grito de las chicas! ¡Arriba las manos! ¡Pues saltamos! ¡Lunita! ¡A mis patatas! ¡Señores y señores! ¡El cantante! ¿Dónde está el cantante? ¿Dónde está el cantante? ¿A qué estoy pues? Yo estoy volviendo pues, cálmate pues, que tenéis voz ¡Cúntate che! Hay un besito, ¿tú que crees que la gente no se está dando cuenta? La gente está listando botellas para tirarlas La gente está tranquila No se van a dar cuenta Pero tú no te vas a salvar Y si la gente se daría cuenta Estaría salvando, ¿no? No se van a traer que... ¡Vete, Jorge, continúe el show! Ya, ya, empezamos, tiene una vez ¡Empiece la palma! ¡Ey! ¡Y dónde está el grito de las chicas! ¡Vamos! 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 Hace una semana No quiero hablar Algo que siento No puedo decirte lo antes Y repito A tu rechazo Al miedo de tu amor ¡Irmanito! Me enamorando Me enamorando Me enamorando De ti Si tú quisieras Serte mi enamorada Yo No me voy a pedir A tu rechazo Solo a tu rechazo ¡Qué emoción! No lo puedo creer ¡Qué emoción! Tócame ¡Tócame! 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 ¿Qué te he dicho? La gente no se ha dado cuenta ¡Hasta Franza Sorrento! ¡Sí! ¡Para disculpar! ¡Ustedes son los famosos! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quiero una cuerda! ¡Quiero una foto! ¡Y una fotito! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué pucho blanco! ¡Ay! ¡Qué pucho blanco! ¡Ay! ¡Qué pucho blanco! 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 ¡Ay! ¡Qué pucho blanco! ¡No son los capos! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya que se lee! ¡Ay! ¡Maldita rata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! Retírate, retírate, retira, retírate... ¡Ya, para infierno! ¡Oh, no está! ¡Ya! Retírese, retírese... ¡Retírese, retírese! No se rían, señor! No se rían, señor, no se ríen, está trabajando. ¿Qué estoy diciendo? La gente se está dando cuenta No se están dando cuenta Si la gente se estaría dando cuenta Estarían alistando botellas para lanzarnos Pero miren, ¿por qué los están? Ya que de hecho A la gente desde la vida le gusta que le engañen No quiero usar el maestro ¡Están ahí, ahí! Ya lo reconocí ¡A ver si, a ver si, a ver si! Ustedes son barroño ¡Aziva, arriba, arriba! Ustedes son barroño ¡A ver si, a ver si está bien! ¡Qué bonito verte a ti! ¡Ay, a ti! El animador y tú Me confundí de antes Yo te conozco, tú eres ¡Ay, qué emoción! ¡Vente, pues se cae junto! ¡Oye! Yo te voy a pasar ¡Azú, te voy a pasar el cuello! ¡Ey! ¡Tú eres mi hijo! ¿Qué haces acá, maldita rata calada? ¿Por qué haces acá? ¿Por qué le han traído a mi hijo? Esto es el estafador Señora, disculpe Seguridad, policía, su... Señora, señora, disculpe Cálmese, cálmese Pero eres mi hijo Cálmese, señora No se preocupe Podemos solucionarnos, señora No, esto es imposible Soluciona rápido La gente se va a dar cuenta Por favor, podemos solucionarnos Me lo llevo, me lo llevo No, 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 no No haga eso, por favor Hay que solucionarnos Le voy a dar dinero O que sea ¿Dinero? No, no, no Mejor Tú vas a ser La linda chiquilla ¿A la linda chiquilla? Sí Yo bailo Sí Ay, sí Solucionado Yo bailo Tú vas a ser Lo voy a hacer Wendy No, no, no Tú eres Wendy Wendy Qué linda Wendy Lándate Más grande Ya baila Ya baila Ocupa No, no, no No, no, no Te bailas Tú Baila Ahí nomás Más Más grande ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.